¡Hola amigos! Sean bienvenidos a Grace. Cada lunes subiremos un video de revisión presentando distintos modelos de bolsas y carteras Grace. El día de hoy te presentamos esta cómoda y práctica mochila modelo D0492 en 4 distintos colores, durazno, rosa, negra y marrón, adecuado para lucir ligera y a la moda. Si tienes pensado salir en Semana Santa o estás planeando vacaciones de verano, este portapasaportes modelo QQW007 es ideal para acompañarte. Si lo tuyo no es el negro, no te preocupes, también la tenemos disponible en colores marrón, satinado, rosa y verde. Y por último tenemos esta hermosa cartera modelo YYW168 que te hará lucir súper chic. Además la tenemos en 4 distintos colores que te encantarán. Nuestro modelo de mochila D0492 cuenta con medidas de 26 cm de alto, 30 cm de ancho y 19 cm de profundidad. Además contiene 3 bolsas pequeñas dentro para guardar llaves o artículos pequeños. En su parte frontal cuenta con 3 bolsas con cierre, ideales para guardar audífonos, cargador o si lo necesitas, plumas y lápices. Pero no es todo, este modelo te permite quitarle su correa y convertirla en bolsa de mano o crossbody. Este portapasaportes modelo QQW007 es el accesorio ideal para salir de viaje, con una textura de vinipiel y medidas de 15.5 cm de alto y 11.5 cm de ancho. Cuenta con un compartimento para tu pasaporte, 4 compartimentos para tus tarjetas y uno más para billetes. Ojo, estos deben de estar doblados. La cartera modelo YYW168 cuenta con medidas de 9.5 cm de alto, 19 cm de ancho y 2.5 cm de profundidad. Hecha de tela y detalles de lentejuela que la hacen perfecta para lucirla con un outfit casual. Contiene 2 compartimentos a los lados para billetes, 8 compartimentos para tarjetas y un compartimento en medio con cierre para monedas. Incluso puedes guardar tu celular, siempre y cuando no sea demasiado grande. Hemos llegado al final del video. El próximo lunes traeremos nuevos productos que seguramente te van a encantar. El próximo lunes traeremos nuevos productos que seguramente te van a encantar.